rabia e indignación en bolivia por los fallecidos durante la manifestación en la planta de hidrocarburos de sencata escuchemos lo que nos dice esta joven en un mar de lágrimas y una niña ya que se está muriendo esto es dictadura es realmente dictadura pedimos ayuda internacional nos están matando y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!